Música Completé un año más de experiencias en el mundo de las motos y tomé la decisión de compartir a cada rincón de Latinoamérica mis secretos y encontré oídos en personas de todas las latitudes que han valorado nuestro contenido. En todo ese tiempo de hacer, desarrollé sistemas para diferentes reparaciones. He fabricado dispositivos para usar un torno como un rectificador y un taladro como un pulidor. También personalicé algunas máquinas y tecnifiqué mi taller de acuerdo a mis necesidades. Ahora en el tiempo de compartir mi conocimiento, he tenido vivencias reconfortantes y otras muy divertidas. Se nos come el café muchas veces y nos han escrito comentarios de todo tipo. En este proceso hemos conocido gente increíble que nos han acompañado y apoyado en esta aventura. La adrenalina de la motovelocidad se ha tomado en nuestras redes sociales. Hola amigos, soy Rigo Salazar, Abión 227 quería regalarles un saludito e invitarlos para que sigan a las redes sociales del Dr. Motor. Un abrazo y hasta la próxima. Música Tal vez arranco la temporada, nuestra segunda temporada, como un hombre de cromañón. Como inocentemente me tituló un suscriptor refiriéndose a la tecnología de mis máquinas. O tal vez como un dinosaurio. Pues también me pusieron ese apelativo. Recibimos con mucho agrado todos los comentarios. En especial porque son más los que han validado nuestros procedimientos y han valorado nuestro trabajo. En esta época moderna de usar y votar, queremos brindar la opción de reparar, de hacer con toda la técnica, garantizando funcionabilidad y calidad. Que se hagan los procesos bien hechos y demostrar que la creatividad no va en contravía con la última tecnología. Ese es el sentido del Dr. Motor. Si eso es ser un dinosaurio de cromañón, lo voy a llevar con orgullo. Y la invitación muy especial a que nos sigan compartiendo, a que nos sigan apoyando. Vamos a convertirnos en el mejor canal de mecánica de Latinoamérica. Compártenos en Facebook, compártenos en YouTube y en Instagram como Dr. Motor. Porque siempre, siempre lo barato sale caro. Acompáñenme a mi taller y veamos cómo se hace.